Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la octigen décima vigésima novena jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade, dijo, cuando el genealogista hubo dicho al sultán, y he aquí lo que he visto en esa dama soberana, oh mi señor, pero ala es omnisciente, el sultán le dijo, oh genealogista, no se trata de eso, sino de que me digas que has descubierto con respecto al origen de tu señora, mi honorable favorita. Y tomando de pronto una actitud reservada y discreta, el genealogista contestó, es cosa delicada, oh rey del tiempo, y no sé si debo hablar o callarme. Y el sultán exclamó, por ala, que no te he hecho venir más que para que hables. Vamos, desembucha lo que tengas guardado y mide tus palabras, oh bellaco. Y el genealogista sin inmutarse dijo, por bien de nuestro amo, que esa dama sería el ser más perfecto entre las criaturas si no tuviese un defecto original que desluce sus perfecciones personales. Al oír estas últimas frases y la palabra defecto, el sultán, frunciendo las secas e invadido por el furor, sacó de repente su cimitarra y saltó hacia el genealogista para cortarle la cabeza, gritando, oh perro, hijo de perro, por lo visto vas a decirme que mi favorita desciende de algún bufalo marino o que tiene un gusano en un ojo o en otra parte. Ah, hijo de los mil cornudos de la impudicia, así esta hoja te deja más ancho que largo. Y de un trago le habría hecho beber la muerte infaliblemente si no se hubiese encontrado allí el vizir, prudente y juicioso, para desviar su brazo y decirle, oh mi señor, mejor será no quitar la vida de este hombre sin estar convencido de su crimen. Y el sultán dijo al hombre a quien había derribado y a quien tenía bajo su rodilla, pues bien habla, ¿cuál es ese defecto que has encontrado en mi favorita? Y el genealogista de la especie humana contestó con el mismo acento tranquilo que antes, oh rey del tiempo, mi señora, tu honorable favorita, es un dechado de belleza y de perfecciones, pero su madre era una danzarina pública, una mujer libre de la cribo errante de los gasillas, una hija de prostituta. Al oír estas palabras se hizo tan intenso el furor del sultán que se le quedaron los gritos en el fondo de la garganta, y solo al cabo de un momento pudo expresarse diciendo a su gran vizir, ve enseguida a traerme aquí al panre de mi favorita, que es el intendente de mi palacio. Y continuó teniendo bajo su rodilla el genealogista, que era el tercer comedor de Hachís, y cuando hubo llegado el panre de su favorita, le di y le gritó, ¿ves este palo? Pues bien, si no quieres verte sentado en su punta, date prisa, decirme la verdad con respecto al nacimiento de tu hija, mi favorita. Y el intendente del palacio, panre de la favorita, contestó, escucho y obedezco, y dijo, ofreciendo sus gracias y su ciencia del amor a los cabalgadores jóvenes. Y aquel grupo se quedó con nosotros algunos días y nos dejó luego para ir a buscar a los hombres de la cribu vecina. Y es aquí que después de su marcha, cuando ya se habían perdido de vista, descubrí, acurrucada debajo de un árbol, a una pequeñuela de cinco años a quien su madre, una gasilla, había debido perder o olvidar en los oasis, junto a los pozos de su veida. Y en verdad, oh mi señor soberano, que aquella muchacha morena como el dátil maduro era tan menuda y tan hermosa, que acto seguido declaré que la tomaba a mi cargo. Y aunque estaba asustada como una corza joven en su primera salida por el bosque, conseguí domesticarla y se la confió a la madre de mis hijos, que la educó como si fuese su propia hija. Y creció entre nosotros y se desarrolló tan bien que cuando estuvo en la pubertad, ninguna hija del desierto, por muy maravillosa que fuera, podía comparársela. Y yo, oh mi señor, sentía que mi corazón estaba aprendado de ella y sin querer unirme a ella de manera ilícita, la tomé por mujer legítima desposándola a pesar de su origen inferior. Y gracias a la bendición me dio ella la hija que te has dignado elegir para favorita tuya, oh rey del tiempo. Y esa es la verdad acerca de la madre de mi hija y acerca de su raza y de su origen. Y como dicen los chicos hace poco, que turbio. Y juro por la vida de nuestro profeta Mahoma con él la plegar y la paz, que no he añadido una sílaba a la verdad y que no le he quitado una sílaba, pero alá es más verídico y el único infalible. Cuando el sultán hubo oído esta declaración sin artificio, se sintió aliviado de una preocupación torturadora y de una inquietud dolorosa, porque se había imaginado que su favorita era hija de una prostituta entre las gasillas y acababa de saber precisamente lo contrario. Pues aunque era gasilla, la madre había permanecido virgen hasta su matrimonio con el intendente del palacio y entonces se dejó llevar de la sorpresa que le producía la ciencia del perpicaz genealogista y le preguntó, oh sabio, ¿cómo te has arreglado para adivinar que mi favorita era una hija de gasilla, hija de danzarina, la cual era hija de prostituta? Y el genealogista comedor de hachís contestó, escucha primero mi ciencia. Alá es más sabio. Me puso en el camino de este descubrimiento y luego me fijé en las circunstancias de que las mujeres de raza gasilla tienen todas como tu favorita las cejas muy espesas y juntas en el entrecejo y también como ella tiene los ojos más intensamente negros de Arabia. Y el rey maravillado, lo que acababa de oír, no quiso despedir al genealogista sin darle una prueba de su satisfacción. Se encaró pues con los servidores que ya habían entrado de nuevo y les dijo, Tat hoy a este distinguido sabio doble ración de carne y dos panes del día, así como hago a discreción. Y aquí lo referente al genealogista de la especie humana, pero no es esto todo porque no se ha acabado. En efecto, al día siguiente el sultán que se había pasado la noche reflexionando sobre lo que habían hecho los tres compañeros y sobre la profundidad de su ciencia en las diversas ramas de la genealogía se dijo para sí. Por alá, después de lo que me ha dicho este genealogista de la especie humana respecto al origen de la raza de mi favorita, no queda por hacer más que declararle el hombre más sabio de mi reino. Pero quisiera saber antes que me dice respecto a mi origen, al de este sultán, que es descendiente auténtico de tantos reyes. Y al instante puso en acción su pensamiento e hizo llevar de nuevo entre sus manos al genealogista de la especie humana y le dijo, Oh, padre de la ciencia, ahora que no tengo ningún motivo para dudar de tus palabras, quisiera oírte hablarme de mi origen y del origen de mi raza real. Y el otro contestó, Por encima de mi cabeza y de mis ojos, oh rey del tiempo, pero no sin que antes me hayas prometido la seguridad. Porque dice el proverbio, Pon distancia entre la cólera del sultán y tu cuello y mejor es que hagas que te ejecuten por contumacia. Y yo, mi señor, soy sensible y delicado y prefiero el palo por contumancia al palo eficaz que inserte y profundice en el aguquero por una cuestión de raza. Y le dijo al sultán, Por mi cabeza que te concedo la seguridad y que sea como sea lo que digas, estás absuelto de antemano. Y le tiró el pañuelo de la salvaguardia y el genealogista recogió el pañuelo de la salvaguardia y dijo, En este caso, oh rey del tiempo, te ruego que no dejes estar en esta sala otra persona que nosotros dos. Y el rey le preguntó, ¿Por qué? Oh hombre, el otro dijo, Oh mi señor, porque alá todopoderoso posee entre sus nombres benditos el sobrenombre de velador, pues le gusta velar con los velos del misterio las cosas cuya divulgación sería perjudicial. Y el sultán ordenó salir a todo el mundo, incluso a su gran vizir. Entonces, al encontrarse a solas con el sultán, el genealogista avanzó hacia él e inclinándose a su oído, le dijo, Oh rey del tiempo, tú no eres más que un adulterino y de mala calidad. En ese momento, Cherezá debió aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y yo, discreto, guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la octiquentésima, trigésima jornada de las mil y buenas noches. Muchas gracias.